Segundo Domingo del Viento Segundo Domingo del Viento El liturgio hoy nos dice Preparen el Camino de Jesús Preparemos desde el interior esa llegada que Jesús nos invita a vivir ¿Cómo preparamos el Camino de Jesús? El Evangelio de Marcos tal cual como inicia es Comienzo del Evangelio de Jesús el Hijo de Dios comienzo el Evangelio o sea Jesús mismo es la buena noticia Jesús en su vida misma es el Evangelio no es una palabra es la vida de Jesús que se hace y entonces nos transmite precisamente cómo vivir y aquí en el Evangelio cuando aparece Juan el Bautista que es el encargado de preparar como profeta preparar ese camino al Mesías nos dice yo hago pisos con agua pero viene uno que me pisará con el Espíritu Santo y quizás ahora el Evangelio nos invita a recordar que tenemos que vivir esta noche no como pisados con agua sino pisados con el Espíritu Santo una persona entonces un cristiano que vive desde la experiencia del Espíritu Santo se nota entonces porque tendrá una vida serena una vida alegre una vida entregada una vida perfectamente entregada al amor y entonces te invitaría y también yo me reto a mi mismo vamos a vivir esta semana como hijos e incas desde el Espíritu Santo vamos dando un paso más para recibir con mucha renovación para recibir con mucho entusiasmo a Jesús como niño de Dios ¿no? entonces te reto y me reto a vivir esta semana desde el Espíritu siendo creativos siendo generosos siendo capaces precisamente de ver a que me necesita y como lo sirvo así preparamos realmente y hay una reflexión interesante en la mañana que decía hay una costumbre de vestir a los niños Dios ¿no? vestidos inmoníticos con bautizas muy bonitas y no sé si caras pero listo y hacer la reflexión es que este año 2020 en lugar de vestir al niño Dios estamos buscando a alguien a quien vestir a esos niños de la calle que a lo mejor no tienen ropa y les vale la pena invertir en Dios dejemos pues que el Espíritu de Dios empiece a actuar en nuestra ayuda dejemos que ese Espíritu de Dios empiece a penetrarnos y preparemos el camino de Jesús precisamente desde una acción lleno del Espíritu Santo una acción de amor oramos unos por otros Señor pido a Dios que le dé mucha bendición que le damos al ver como la acción que le damos a a la acción que le da a la acción el Espíritu que le damos a la acción que le damos a